A las 9 de la mañana salió la última embarcación y bueno, no hubo más trámite que eso. Allá estaba lindo, muy lindo, estaba bárbaro. Buena temperatura, calorcito y después venimos rapidísimo en el agua, venimos rapidísimo. Estaba con viento que empujaba, casi siempre a favor, así que anduvimos bien. ¿Cuántos participantes más de los competidores? 42. 42 salieron. Bien, récord, vino gente de todos lados. Lindo, sí, vino gente de Santa Fe, nos visitó uno de Buenos Aires, dos de San Julián y uno de Ushuaia. Bien, bien. Sí, lindo. ¿Muchas mujeres también? ¿Mujeres? No, pocas, pero siempre hay. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y la llegada acá con un poco de viento, pero... Sí, te puede. ...cálido, por lo menos, no en la temperatura estuvo... Eso es lo que estuvo bueno, ayudó el solcito y bueno, este... ...vinimos bien hasta el límite, ya pasamos... ...pasamos ahí este Radman y se le empezó a levantar el viento fuerte. Pero nada, vinimos bien, rápido, con viento a favor. Ahora sí, viene todo el campamento, algunas están armando las carpas todavía. Así que calculamos un par de horas ya, empezar a comer y después, bueno, acá el campamento es otra historia. La verdad que es muy bonita, muy positivo el grupo, los momentos compartidos fueron realmente increíbles. Se viene dando todo como se espera, un grupo increíble, divertido, muy compañeros y lo que sí, no sé, la gente esta que vino de afuera toma muchísimo. No sé si es que vinieron corriendo o que vinieron, pero venían con bastante sed. Pero, exactamente, así que pudimos apallar esa situación y esperemos que mañana el río no se quede sin agua. Pero, no, la verdad que la etapa está muy bonita y esperemos que el clima siga acompañando como lo viene haciendo. Buenísimo, un poquito de viento al final, pero estuvo bueno, ¿no? Pero es parte de la travesía esta del Rey Náutico, que ya es un clásico, el viento cerca del Río Grande, si no hay viento, no es Patagonia.